Sí, creo que fue un partido donde ellos defendieron bien, intentamos por todos los sectores, no tuvimos lo fino a la hora de definir y bueno, ellos se encuentran con un gol por un error nuestro y bueno, lo hicieron valer y lo defendieron hasta el último minuto. Y aparte el arquero se levantó justo con el pie derecho hoy, ¿no? Sí, sí, buen arquero el de ellos, hoy tuvo una gran tarde, nos tapó todas, pero bueno, es así en el fútbol. Hoy no entraron, el próximo domingo van a entrar. Bueno, pero hay que rescatar la actitud del equipo, estuvo buscando prácticamente después que se vio en desventaja hasta el último segundo del partido. Sí, sí, eso es lo bueno que intentamos hasta el último minuto, por ahí equivocamos la forma de llegar, pero bueno, la desesperación de intentar empatarlo, nos llegaron a cometer algunos errores y llegar medio a los tropezones, digamos, pero bueno, rescatamos la actitud, como decís vos. Se está trabajando a conciencia en semana y se ve en el campo de juego, físicamente están todos muy bien, más allá de que por ahí hay alguno con algunas molestias. Sí, sí, o sea, estamos trabajando bien durante la semana y bueno, tratamos de desplegar físicamente lo más que se puede el día domingo y bueno, hoy la cancha estaba un poco pesada, algunos sintieron el cansancio, pero bueno, hay que bajar los brazos, esto recién empieza, van dos fechas y hay que mejorar para el domingo quedarnos de nuevo con los tres puntos acá en esta cancha local. ¿Cómo estás vos físicamente? No, yo bien, arrastro una dolencia en la pierna de esta semana, pero bien, por lo menos sacando eso estoy perfecto. Bueno, el trabajo que viene realizando el Copa Técnico es más o menos lo que ustedes pueden plasmar en la cancha cada domingo, ¿no? Sí, sí, intentamos hace, creo, el principio del torneo pasado, en la cuarta, quinta fecha, encontramos este esquema de juego que nos asentó mejor y bueno, intentamos aceptarlo toda la semana para el domingo llegar y hacerlo de la mejor manera. Hay que rescatar que la gente que vino a verlo se va conforme más allá de la derrota porque vieron que ustedes entregaron todo. Sí, por ahí la gente vino, nos apoyó y bueno, no le pudimos dar una victoria, pero bueno, al menos dejamos esa actitud de querer empatarlo y tratar de ganarlo hasta el último minuto.